La Corte Española de Arbitraje ha organizado una jornada en la que se ha puesto en valor el papel del arbitraje para contribuir a la competitividad empresarial, preferentemente de pequeñas y medianas empresas y especialmente en escenarios de incertidumbre como el actual, marcado por la pandemia de COVID-19. En un contexto además excepcional también en la que se prevé un aumento de la litigiosidad como la que nos deja la pandemia de la COVID-19, esta apuesta temprana de España por el arbitraje y la mediación puede dar lugar a dos beneficios claros que se han comentado también en el panel anterior. En primer lugar, el liderazgo de España entre los países hispanohablantes podría convertir a nuestro país precisamente en el centro de servicios de arbitraje comercial internacional para la región iberoamericana. Y en segundo lugar, también comentado en el panel, pues porque los procesos de resolución de conflictos comerciales eficientes y efectivos generan sin duda alguna un claro impacto positivo en términos de competitividad de las empresas españolas y en consecuencia también acompañando a su proceso de internacionalización, como se ha puesto de manifiesto. La jornada ha incluido una mesa redonda con la presidenta de la Corte Española de Arbitraje y el presidente de CESTE, en la que ambos han recalcado las ventajas de estos procedimientos de mediación y conciliación, algo que también ha destacado el propio presidente de la Cámara de Comercio de España en la apertura. El éxito del arbitraje se debe fundamentalmente al atractivo empresarial de las notas que lo caracterizan, a saber, imparcialidad, flexibilidad y eficiencia. Esas cualidades hacen del arbitraje un poderoso instrumento para la competitividad empresarial. En efecto, cuanto mayor es la efectividad del arbitraje, mayor seguridad jurídica proporciona la economía. En este evento también se ha puesto de manifiesto las ventajas del arbitraje en cuanto a celeridad y costes. El procedimiento arbitral termina, además, siendo mucho más rápido. La celeridad es otra de las ventajas del arbitraje. Esta disponibilidad y especialización del árbitro, esta flexibilidad, lo que hacen es que el procedimiento pueda fluir con mucha mayor rapidez. El tiempo medio en la Corte Española de los procedimientos es seis, ocho meses. Y, además, los procedimientos arbitrales son en única instancia. Todo esto es una diferencia muy grande con los procesos judiciales, que se dilatan años en primera instancia y luego en segunda instancia y luego en casación. En fin, ante un litigio complejo y de un tema crítico para una compañía, uno no puede estar años y años esperando. Se lleva por delante la compañía. Todos los ponentes coincidieron en que el arbitraje es un sistema de resolución de conflictos ya consolidado, pero que debe promocionarse aún más entre las pymes. Creo que es un instrumento utilísimo para ellas, es un instrumento rápido, eficaz, que da certidumbre, que ahorra costes en el proceso, y es un instrumento especializado en las materias de las pymes. Y las grandes empresas lo podemos utilizar, la CERCE es una empresa mediana, por su volumen y su facturación, pero, sobre todo, quien más debe usarlo son las pymes. Y cuanto más les vayamos explicando las virtudes, las ventajas del sistema, más empresas lo irán descubriendo y conforme lo descubran, lo irán utilizando.